Hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva. Hoy vamos a preparar este biscoflán que está riquísimo, fácil de hacer y el resultado ya ves de escándalo. Comenzamos. En una sartén a fuego bajo ponemos 100 gramos de azúcar bien repartida. Añadimos 50 mililitros de agua y le dejamos sin tocar, sin mover y poco a poco se va volviendo duradito. Y cuando tiene este color ya le llevamos inmediatamente y lo vertemos sobre el molde. Lo movemos un poquito. Perfecto. Lo reservamos. Siguemos con la receta. Batimos 4 claras de huevo y añadimos un poquito de azúcar hasta conseguir el punto de nieve. Como veis la imagen. Lo reservamos. En un bol ponemos 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Añadimos 200 gramos de azúcar y lo batimos. Una vez lo tenemos, añadimos 4 yemas de huevo. Lo mezclamos de nuevo y por un colador pasamos 200 gramos de harina, 40 gramos de cacao en polvo y una cucharadita de levadura. Lo tamizamos todo y le añadimos una cucharada de esencia de vainilla, 100 mililitros de leche. Lo mezclamos con las varillas con las varillas apagadas y después le damos caña hasta que se integra toda completamente. Una vez lo tenemos, añadimos las limas que hemos montado. Ponemos la mitad, lo mezclamos. Añadimos la otra mitad. Mientras tanto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita y darle a me gusta. De esta manera no perderás ninguna receta nueva. Una vez lo tenemos, lo vertemos en el molde de 20 centímetros de diámetro. Podéis utilizar cualquiera que tenéis a mano. Lo mezclamos y lo reservamos. Y ahora vamos a preparar el flan. En la batidora ponemos 4 huevos, una cucharada de esencia de vainilla, 370 mililitros de leche condensada, 370 mililitros de leche entera. Heredamos caña. Ahora vez lo tenemos, untamos el molde con mantequilla. El resto que queda del molde. Y sobre una cuchara o una espadola de cocina vertimos la mezcla. Y lo curioso, después el flan estará abajo y el bizcocho arriba. Lo tapamos con papel de aluminio. Y lo llevamos al horno al baño María a 180 grados durante una hora. Pasado el tiempo, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar. Una vez está a temperatura ambiente, lo ponemos en el frigorífico durante 4 horas. Pasado el tiempo, quitamos el papel de aluminio, ponemos un plato encima y le damos la vuelta. Lo desmoldamos. Mira, 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 mira qué pinta. Es una maravilla. Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro, lo más importante, como las personas, el interior. Mira, mira, mira qué pasada. Es una auténtica delicia. Os aconsejo que lo hagáis. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta la próxima. Chao.